Al año siguiente se traslada a Estados Unidos y de inmediato empieza a tocar con Charlie Parker y Miles Davis. Pone a disposición de Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Paul Simon y Billy Joel su armónica y su guitarra, así como su silbido. Acompañan a Dillemans los guitarras Oscar Castro Neves y Dory Caimi, Elian Elías al piano, Iván Lins al teclado, Ricardo Silveira a guitarra, el bajo Brian Bromberg y el batería Mike Shapiro. ...como en la banda sonora de Lina y Pablo Evole, sin saber que se trataba de un beca que toca la armonica, la guitarra y también el silbido. Y que para esta cohesión ha reunido a un impresionante del mundo. Con todos vosotros, tus estímiles, gracias. ¡Gracias! 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 El nuestro director musical, productor del Brasil Project, Oscar. Amigo, amigo, también. Gracias. Adesso, hace italiano. Ieri San Roma, San Remo. Un compositor brasileño. Dori Caimi. Dori Caimi. El poeta de la Pampa. Dori. Oeta de la Pampa. El poeta de la Pampa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 una pianista increíble que tiene dedos increíbles y toca un piano con las armonías increíbles tengo mucho orgullo de presentar aquí Eliani Elia Eliani Elia Eliani Elia Eliana Elia 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 Eliana Elia Elia Gracias por ver el video 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 At this time I'd like to play a very beautiful composition by Eliane Together with Eliane A beautiful example of contemporary Brazilian melody and harmony Momentos Thank you 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 And now Eliane with the trio with Michael Shapiro and Brian Bromberg Eliane Thank you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Houve essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brilhar Este Brasil, este Brasil Este Brasil lindo y trigueiro Es mi Brasil brasileiro Terras de Romário e Bebeto Brasil, para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Brasil, Ricardo Silveira Para mim 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 E... Para mim Para mim O... Para mim ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. 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 Thank you. I don't have to tell you which great pleasure first it is to play here and to be pushed and loved, I guess, by such wonderful people. You heard their names, I won't tell them again, but I'd like to play. We would like to play a song I wrote 32 years ago in Brussels when I was in the dressing room with Stefan Garpelli and that song has been good for me. And we will play it the old-fashioned way if you, fischia, no, whistle. Okay. Okay. That's jazz. We don't want to jazz. Wait a minute. Now wait a minute. Okay. One chorus of jumping with symphony. Let's see. Yeah. Yeah. Hey. ¡Gracias! 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 por favor y vale elia y 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